Con un costo aproximado de 4 millones de dólares, el CyberKnight fue aprobado por primera vez en Estados Unidos hace 11 años y dentro de algunos meses estará a disposición de los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este nuevo acelerador lineal, radioterapia que emite partículas subatómicas, tiene una precisión milimétrica y es el primero que se adquiere para un hospital público en México. Cuenta con un brazo robótico y cámaras de alta definición que detectan el movimiento de los pacientes, permitiendo emitir descargas de precisión submilimétrica. Hasta ahora, en nuestro país solo un centro médico privado en la ciudad de Monterrey cuenta con él y cada una de las sesiones llega a costar miles de dólares, dependiendo del tipo de cáncer del que se trate. Alrededor del mundo se han instalado 200 equipos. En la región, Venezuela, Puerto Rico, Brasil y Argentina ya cuentan con esta tecnología. El CyberKnight puede ser utilizado para tratar todo tipo de tumores, ya sea cancerígenos o benignos. Bajo la radiación de este sistema robotizado, también se pueden disminuir los efectos colaterales debido a que existe un mayor control del tumor y mejora la posibilidad de curación. También reduce el número de sesiones, ya que otorga dosis más altas en un área más focalizada. El tratamiento puede ser de 1 a 5 días, contra las semanas que toma la terapia de radiación tradicional. Con información de Mariana León, El Universal. Gracias por ver el video.